Julio Martínez, rector de la seccional del Socorro de la Universidad Industrial de Santander, es nuestro columnista invitado en cámara directa. Socorro, nuestra capital histórica, el departamento de Santander, presenta hoy en día una excelente tendencia de crecimiento, tanto a nivel económico, a nivel social, a nivel empresarial y a nivel de todos los habitantes y personas que estamos en el municipio. Esto se debe gracias a dos tendencias muy importantes en los últimos años, entre ellas la primera, la vida universitaria, que le dan las dos universidades que tienen presencia en el Socorro, como es la Universidad Industrial de Santander y la Universidad Libre de Colombia, que tienen una población entre ambas cercanas a los 2.500 estudiantes y que en conjunto más de 2.000 provienen de diferentes lugares de Colombia. Y la otra tendencia importante es el turismo, ya que el Socorro es un municipio que se caracteriza por una presencia, un turismo temático, cultural, histórico y ampliamente conocido a nivel nacional e internacional. De tal manera que esto nos da una excelente oportunidad para que Socorro siga siendo la ciudad importante que ha tenido el país y que tiene el mundo.